Hola que tal amigos, estoy en la Monumental Plaza de Toros México, vengo aquí gracias a esta muchacha que está por acá, una sonsacadora feliz y yo más feliz porque hoy se celebra el día del telefonista ¿no es así? y van a haber varios grupos que ya les voy a estar mostrando y pues es un ruedito de los dedos. ¿Qué hora es ahorita? 8.20 de la mañana y así está esto. ¡Ah! 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 Todo lo que quiero ser es una gran tiana Para que puedas poner tus ojos esmeraldar En los niños llévate, dame todo lo que te falta Pon tus manos otra vez, entregar si no sé Y dicen que me amas Pon tus labios como ayer, busco mi oído, ven Y dime, que por mí un estrellador Vamos, en esta noche de ya En el día se veremos juntos ¡Arriba todo el mundo, ¿cómo estás? Pon tus manos otra vez, entre las vías Ven y dime que me amas Pon tus labios como ayer, busco mi oído, ven Y dime que me amas Y dime, que por mí, que por mí, que por mí Ven y dime, que por mí, que por mí Otro día más pensando en esa chica Me raspo la cabeza y no me pica Estoy un poco tonto y todo lo pierdo Y quedo con la gente y no me acuerdo No puedo insultar, montando en mi moto Prefiero no salir, miro su foto No puedo continuar en esta situación Sé que se acelera mi corazón Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja Es la primera chica que te deja, te coge Te deja, te deja, te coge Y puede hacer contigo lo que será tu tiempo Por eso te deja, por eso te coge Es como una goma que se estira y se coge Se estira y se coge, se estira y se coge Se estira y se coge, se estira y se coge Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Siempre está pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Otro día más girando la tele Me duele la cabeza Uy, cómo me duele Y todos mis amigos me están tocando el grito Me ven y me vocean muy solito No puedo continuar consiguiendo que se rían Los chistes ni cerebro se me averían No me he dado cuenta, no he disimulado Ya lo saben todos, estoy enamorado Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja Es la primera chica que te deja, te coge Te deja, te deja, te coge Y ya no sé contigo lo que sea lo toque Por eso te deja, por eso te coge Es como un hombre que se estira y se coge Se estira y se coge, se estira y se coge Se estira y se coge, se estira y se coge Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no No es normal, no es un portal Son más de las doce No es normal, seguro que con otro va a pasar la noche Y yo, mientras tanto, me hielo en el coche No puedo estar más tiempo pensando en ella Trato de batirme y volto en voltecha Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja Es la primera chica que te deja, te coge Te deja, te deja, te coge No puede ser continuo, aunque sea el antoje Por eso te deja, por eso te coge Es solo una broma que se estira y se coge Se estira y se coge Se estira pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Se estira pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no 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 Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja No es la primera chica que te deja, te coge, que te deja, que te coge Y puede hacer contigo, que te coge Y puede hacer contigo, lo que se me antoje Por eso te deja, por eso te conge Es mismo una broma que se estira y se coge Se estira, y se coge Se estira, y se coge Se estira y se tome Se estira y se coge Se estira y se coge Piensa en otra y déjame salir Siempre estás pensando en mí, de tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Siempre estás pensando en mí, de tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh, 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 oh no ¿Qué es lo que van añar en los cuadros? ¿Qué resuelve de otra tocha? ¡ Si, o no, coma! Arles, no me cogen la ventina porque me dan ganas de seguir, ¿coma, quindi, qué? No, de la ventina. Hola, ¿cómo estás? Esperando de todo mal Ahora sí por la postal Te prometiste el día que te fuiste Puedo imaginar Lo triste de tu soledad Mirando en toda la ciudad Dos veces fuera es una larga esfera Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Véntame cómo está París Es divertido, ¿qué más te escondí? Hace lo que te imaginas Te prometo mal y me fascina Y eres, y eres Oh, y oh, y oh Hace lo que te imaginas Te prometo mal y me fascina Y eres, y eres Oh, y oh, y oh Anoche te llamé Y nos abas en el hotel Saliste a ver la torre y ver O fuiste de paseo a algún museo Yo quiero saber Cómo te va con el francés No quiero jamás devolver Hoy has podido hacer algo Hoy has podido hacer algo Un camino Hace lo que te imaginas Me estoy volando mal y me fascina Y eres, y eres Oh, y oh, y oh Hace lo que te imaginas Me estoy volando mal y me fascina Y eres, y eres, y eres Oh, y oh, y oh Sí, y eres, y eres, y eres Oh, y oh, y oh, y oh Oh, y oh, y oh, y oh, y oh Hola, ¿cómo estás? Sigo esperando a tu postal Debo tener ya que contar Y desde aquí sospecho que algo has hecho El tiempo pasó Más de la cuanta creer yo Porque verán no te unió Y faltan veces para que lo crees Vaya lo que te imaginas Que estoy volando mal y vengo al final Y eres, y eres Oh, y oh, y oh Hace lo que te imaginas Me estoy volando mal y me fascina Y eres, y eres Oh, y oh, y oh Y eres, y eres, y eres Oh, y oh, y oh Y eres, y eres, y eres Oh, y oh, y oh Y eres, y eres, y eres, y eres Oh, y oh, y oh Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Sé que la vida es fraco No se ve como el viejo Aunque le den muy buen trato No me atrasa el millón Pa' que supieras mi marca Eso sí no es fraco Eso sí no es fraco No me atrasa el cuento Menos en su corazón No me atrasa el viejo Y me atrasa su pasión No me atrasa que la consejo Una de destinación ¡Vamos! Una de destinación Dime cuál es el mar Que la quieres llevar para hacer el amor Si con el viejo ya tuve En dos flores de todos los otros ¡A donde la lleves! ¡Ya la llevo! No se confúe en el mar Pa' en la terca o en el elevador Muchos de las casoteas En el barrio del cine O en el sentido ¡A donde la lleves! ¡Ya la llevo! ¡Ya la llevo! ¡A donde la llevo! ¡Arriba la mujer! ¡A donde la llevo! ¡A donde la llevo! ¡A donde la llevo! sin descuidarle un espacio recorrí toda su piel yo todas mis fantasías con ella me las confí por encima son sus vidas yo te lo voy a decir con los gestos que hacía en la memoria me aprendí dime cuál es el mar que la quieres llevar a la fe de la voz sin cualquiera tú no eres de tu puta puta ¿dónde la quieres? ¡Woo! como siempre ocurre en calma en calma esta vuelta el derivador mucho menos la soltera de bailar en el cielo en el vestido ¿a dónde la quieres? ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! Woo! ¡Woo! ¡Woo! Siento que tuvieras yo dominarte a que supierasệturarte. Lamento no seré un hombre normal Que nadie me podría arreglar Lamento seré un primer momento rida En tu detalle casi todo se me olvida Lamento que te puse suicidado Aunque te puse suicidado Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu amigo Aunque me quieras un chico Ya no debes acercar Lo siento pero soy un hombre libre Angélico, hostil, directa que sea una misión Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Una hermosa bendición Mil gracias ¿Por qué? ¡Por tu participación! ¡Por tu participación! Tú eres suicidado Antes de subir al barrio Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu amigo Aunque me quieras un chico Ya no debes acercarme Lo siento Lo siento pero soy un hombre libre Tanto que mi combustible Tanto que sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Y de haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias ¿Por qué? ¡Con participación! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿A qué venimos? ¿A cantar o a pistear? ¡A las dos! ¿A las dos cosas? ¡A las dos, a las dos! Bueno, ¿se pueden hacer las dos cosas a la vez? ¡No! Le dan un trago primero Y luego le cantan No se puede hablar y comer tirón al mismo tiempo ¡No se puede hablar! ¿O cantamos o pisteamos? ¡No! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¿Le cantamos otra vez entonces? ¡Sí! Vamos a cantarlo otra vez Pero esta vez hay que hacerlo todos juntos Para que se escuche bien bonito Vamos a cantarle a todos, ¿viste? ¡No! Tú sabes que lo nuestro es imposible Con hermosa bendición Con las dos, a bendición Mil gracias Juntos. Vamos a班 ¡Viva México y Chico! ¡Viva México, Chico! ¡Viva México y Chico! ¡Viva México y Chico! ¡Viva México y Chico! Français Gracias por ver el video.